En HBD-Diudic Mostrarcom, que enviar la pila interna de un llavero de Hyundai Tucson. Este llavero se utilizó entre 2014 y 2019 y usa una pila CERDONS 32. Cambiar tu batería se puede hacer en casa. Es muy sencillo. Todo lo que necesitarás es un destornillador de cabeza plana y una batería CERDONS 32. Si te gustaría conseguir uno de estos en línea, dejaré un enlace en la descripción para conseguir uno en Amazon. Solo cuestan un par de dólares y llegarán directamente a tu puerta. Entonces, puedes seguir y tener una nueva batería aquí en poco tiempo. Primer paso. Presiona este botón en la parte inferior del mando a distancia para quitar tu llave interna. Y musiquín inserte un destornillador de cabeza plana en esta ranura y girar para abrir el llavero. Entonces, colócalo allí hasta que lo sientas. Se bloquea en su lugar y luego puedes girarlo. Voy a meter mi destornillador plano en esa pequeña abertura y trabajar hacia abajo retorciendo. Fácilmente lo remuevo, separo las dos mitades con mis dedos. Pon eso a un lado por ahora. Ahora aquí, la batería está en esta pequeña carcasa de plástico y realmente no puedes sacarla con los dedos. Si tienes un destornillador más pequeño, probablemente puedes sacarlo con un poco de esfuerzo. De lo contrario, puedes usar un palillo. Quizás un bolígrafo o un lápiz si tienes cuidado, pero esto nos ayudará a sacarlo de manera segura sin rayarlo. Hay una pequeña apertura en el plástico. Voy a colocar mi herramienta hasta el fondo. Tratar de meterme bajo la batería y moverla un poco. Y la batería simplemente sale. Ve y consigue una nueva batería C-R2-SIL32. Y cuando la instales, asegúrate de que este lado positivo con la información de la batería vaya hacia abajo. Y lo colocas en la carcasa aquí, empujándolo primero hacia abajo en este componente metálico, antes de hacer clic en la parte superior en su lugar. Posiciónalo, presiona en la parte superior o en el centro de la batería. Y hará clic justo donde necesita estar. Asegúrate de que esta placa de circuito y la pequeña cosa de goma, si sale así, esta parte simplemente baja aquí. Y simplemente haz clic para volver a juntar todo. Y tu luz se encenderá si tu batería tiene carga y lo hiciste todo correctamente. Aquí dice simplemente y va a ser que tu batería es que ya es terminado. Para más información, haz clic en el enlace de la descripción para ir a FlowBattery.com y ver la guía completa sobre el Hyundai Tucson. Muchísimas gracias por ver.